No eres tú, es tanta democracia para no creer Es la corrupción de Silvio y la crisis de fe Es la sabiduría de desaprender Es Panamá sin día, agradeciendo a Bush Es un amor por Cuba, es socorrer la luz Es como cuando faltas, cuando faltas tú No eres tú, mi amor